Vagoneras agredieron a un elemento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en el Metro Hidalgo. Esto sucedió al momento en que el uniformado intentó desalojarlas de las instalaciones por consumir bebidas alcohólicas adentro de la estación. Tanto mujeres como hombres comenzaron a agredir a la oficial, quien solo indicó a las féminas retirarse del lugar, ya que en el transporte público está prohibido consumir bebidas alcohólicas. En ese momento las mujeres comenzaron a agredir a la oficial, por lo que acudieron más elementos para auxiliarla. Las vendedoras comenzaron a arrojar latas de cerveza a los policías, quienes intentaban detener la reña. Sin embargo, momentos después, las agresoras encapsularon a la uniformada y la volvieron a golpear. A la reña llegaron más mujeres, quienes también intentaron golpear a la policía. Momentos después, más elementos de seguridad llegaron para retirar a las vendedoras y vendedores que agredieron a la oficial. MMS Televisión